¿Cómo va y papá? ¿Qué chico? ¿Cómo va y papá? Y adiós, buenas noches. Mándales un besito. Mi buenas noches, hija de un besito a mi día. Y nada, buenas noches. Otro panilla. Ay, bueno, a pronto. Pero yo también. Para mí también. Para mí también. Si le quitan un besito. Un beso. ¿Por qué es él irá al aeroporto? Él va a visitar Teddy. 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 ¿Por qué? Para mí. Daddy. ¿Por qué? Tú vas a pica. I hit my... Eric. Eric. I hit my... Tú vas a pica. Tú vas a pica. I hit my... ¿Por qué? ¡Por qué! Gracias.